Hoy me desperté con una chica en mi cama Y no sé por qué, pero no me acuerdo cómo se llama María José o José Dina, Alicia o Rafaela Hoy me desperté, pero mejor me duermo otra vez Ella me despertó con una risa embosada Hoy estoy aquí, pero mañana duermo en otra cama Deja, déjate en cielo y bandera, de ella soy feliz Y sin pudor alguno, la chica me cantó así Yo soy mi viajón de cama en cama Ven a gozar debajo de mi fazada Yo soy mi viajón de cama en cama Ven a gozar debajo de mi fazada Yo soy mi viajón de cama en cama Hoy me desperté, pero mejor me duermo otra vez. Hoy me desperté con esta luchita en mi cama. Y no sé por qué, pero no me acuerdo cómo se llama. María José, José María, Roberta Huermene y Luda. Hoy me desperté, pero mejor me duermo otra vez. Me desperté, pero mejor me duermo otra vez. Yo soy Mimi y viajo de cama en cama. Ven a gozar debajo de mi frazada. Yo soy Mimi y viajo de cama en cama. Ven a gozar debajo de mi frazada. Yo soy Mimi y viajo de cama en cama. Ven a gozar debajo de mi frazada. Yo soy Mimi y viajo de cama en cama. Ven a gozar debajo de mi frazada. No. 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 Gracias por ver el video.